120 gestores de paz recluidos en la cárcel La Modelo están recibiendo hoy su diploma tras certificarse en justicia restaurativa. ¿Cómo avanza este evento, Daniel? Todo este programa. Buenos días, muchas gracias. Somos Confraternidad Carcelaria de Colombia, una asociación que desde hace 40 años trabaja en favor de la población privada de la libertad. Hoy estamos certificando 120 personas en el programa Justicia Restaurativa. Esto promueve la responsabilización, promueve la reconciliación, promueve el tomar conciencia de la dimensión social del delito y la restauración de las relaciones entre las víctimas, los ofensores y la comunidad. Un importante trabajo que se está adelantando el día de hoy, que hoy están recibiendo varios periodos de libertad aquí en este punto. Buenos días, bienvenido. ¿Cómo reciben ustedes todo este programa? ¿Cómo fueron todas estas certificaciones? Y hoy ya encontrarse en este punto. Bueno, buenos días. Para nosotros es una alegría y un agrado muy grande tener la oportunidad de recibir este tipo de cursos, debido a que a través de ellos aprendemos el significado que tiene el perdón, a tomar la responsabilidad de cada uno de los actos malos que cometimos y a buscar la manera de día a día, luchar por ser mejores personas y trabajar por nuestro cambio. Ahí estamos escuchando toda esta iniciativa que se ha adelantado en puntos como este, como en la cárcel modelo de Bogotá, como le indicamos y como escuchamos son 120 periodos de libertad que hoy se encuentran recibiendo esta certificación. Es la información que registramos a esta City Noticias del mediodía. Importante iniciativa, Daniel. Muchísimas gracias. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.